Por un llamado anónimo del 911, y eran menores los que habían entrado a la escuela y lo encontraron acá dentro de la escuela, los menores. Son dos menores que estaban dentro de la escuela, se llevaron lo que es computadora de escritorio, que eso trabajamos en la parte administrativa, donde ingresamos los chicos en progresar, le damos la certificación, donde también los ponemos, informamos sobre el tema de los certificados de escolaridad. Tenemos toda la documentación ahí. Lamentablemente ya no lo vamos a poder realizar en el momento, en el acto, y qué más, el telefonito fijo, se llevaron de acá de la escuela, que ese teléfono tiene contraseña, tiene clave, así es que va a ser imposible hacer uso del mismo. Parlantitos, unos parlantitos que usaban los chicos, lo ocupábamos para hacer la formación, hacer el saludo a la bandera, y los chicos de sexto lo usaban para la parte de danza, la asignatura de danza. Lo más triste de todo esto es que hicieron mucho daño en las puertas, destrozaron todas las puertas en la parte de las llaves, en la parte de las llaves, las ventanas de preceptoría, rompieron las ventanas de preceptoría, acá en dirección también, mucho daño han hecho estos menores, que han entrado el día domingo, 7 de mayo.